Míralo 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 Abajo Por donde estas tu naranja Aquí estoy Puto la Capitancia Comanda Que llevo una assistencia eso vale ¿La assistencia de que? Si no la has dado nadie Si Míralo 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 Te lo marco Se verá por la marca De imagino No idea Mira, cae un ahí. Hay uno que cae aquí abajo, bro. Buah, no hay armas aquí, F. Como siempre. Hola. Buah, un stunner. ¿Dónde cayó esto? No, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Normal. ¿Cómo sabes? Los tengo aquí abajo. Yo tengo dos por aquí abajo. Hecho para atrás. Veo uno al final. Sí, sí, es que están aquí abajo los dos. Tengo cajas de champs aquí en la ventana. Ok, tengo otra. Aquí hay uno. Nice. ¿Pero? Yo tengo gente, si me pueden venir a ayudar. ¿Dónde estás tú? Ahí hay gente. Sí. Tengo dos, bro. Tengo dos. Me he dado. Ahí hay uno rato, ahí hay uno rato. ¡No! No, han ido para... No, han ido para... A Dago, ¿no? No, no. No, no. No, no. Es que yo no me entero que tenía dos hasta ahora que estaba ahí afuera. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Si no le pego, yo le voy a ayudar a Van. No, no, no. Le hice buen mate, bro, que el gulag. Pobrecito, bro. Tengo una caja de placa ahí, si lo quiere coger. Vale. Tiro... Ua, mío. Vale, mero. Me bajo aquí, que tenemos Heightly. Aquí tenemos uno. Roto. Ah, no. Encima de bomberos. Dos en el landing. Hola, soy Kuri. Tengo que curarme, no puedo asomar. Eliminado el K, Batista. Uy. Esos gritos, bro. Queda otro ahí arriba. El enemigo UAV, hacia adelante. Ah, es eso, Mati. Oh, nada. ¡Ey! Se ha tirado un ultiman de ahí. Fuera. Ya llegó. No los había visto. No escuchaba nada. Marcos está solo. Desde verde, ¿no? Marcos, hasta el suyo. ¿Tacken? Bravo, bravo. Puto de mierda. No hay. No hay. Y cayó un Gulag atrás en la casa. Sí. Un super dinosaur. Le pilló el bountista. No hay. Tuvo que arriba. Ojo a la bola. Sí, estoy en eso, estoy en eso. Eh, cuéntamelo. Que tiene que haga. Eh, pego volar. Eh, al frente. Pronto de mierda. Pronto de mierda. Pronto de mierda. Crackeado. A un tiro, bravo. Ojo a tu izquierda, eh. Tienes el bountista a tu izquierda, eh. Sí. Acá andes muy bien... Gemelas. Ah, que me dieron de gemelas, bravo. Lo tenemos quebrado. Es el que tienes ahí pushado, ¿no? Sí. El que tienes ahí al lado. Está en el minimapa. Y me mata otro. A nosotros que le han rotado derecha a full. Mira la zona ahí. Vea, 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 vea. Vale. Ahí. No lo digo. Ah, bueno. Crackeado. Crackeado, ortiga. Uff, mira la zona, eh. Yo pensé que le iría en zona, eh. Me ha tirado ataque. Sí. A ti. Veo uno ahí. Marcado, marcado. Vale, con otros. Vale. Otro más ahí. Marcado. Buenísimo. A ti. Vale, hay otro. Otro ahí en donde rombo. Dos más, eh. Uno ha batido. Habían dos detrás. Dos detrás de ahí, había. Venimos. Sí, uno ha batido. Te lo hace, gano, te lo hace. Muerto. Buena. Corta lo de abajo este. Eh, gente. Aquí. Tienes que salir, eh. Tienes que salir. No sé si en zona. Está bien disparar, pero... Estoy disparando. Pero... No van a disparar. Yo sigo pasando. Ellos tienen que salir. Salen. Cerramos. Y se jancó alguien de al frente. Cuidado. Y aquí también hay gente. Bueno, bueno. Y esta gente que van subiendo. Ahí, ahí azul. Blanco. No, no. Aquí tengo aquí ya. Quedó un cabezas. Pero ha procedido. Vienen, vienen, vienen por aquí. ¿Se visca cruzar? Entraron, entraron, entraron. Ha batido uno. Vale. Tienen que salir. Tienen que salir. Tienen que salir. Tienen que salir. Van a su cabeza, van a. Un, uno de atrás. Ha batido. Hay más adentro Hay otro, queda otro al frente mío Al frente, al frente mío Torre, torre Aquí, aquí, aquí Me la pego, me la pego No, 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 me arrepiento Apunta, apunta hermano No puse, no puse Y ahora me da hartoque, ahora me da hartoque Una puta eso de la caja Hay uno, en la caja, lo veo O más, más de uno, más de uno Abatido uno Me dispara Abatido uno en la caja Se me cambia el arma tío, ¿por qué? Sí Me voy a quitar este hace far Que me da asco Ah, es la máscara, la máscara ¿Quién es lo que es la máscara? Había gente aquí arriba ¿Qué? La máscara que me hizo apupear, quería una Tú no tenías, ¿no? Sí, sí, lo di Aquí, aquí hay una Hay una, guay, gracias No, no, pero no pasa a nadie, si no tienen, no me he quedado Hay chapas aquí, eh Mira gente aquí Estoy muerto A ver tío, bueno Se le ha quedado otro Por naranja Es que... Lo veo Hago tío Hago tío Habían dos por allá Sí, dos más Vale, voy a uno Hago tío, me la pego Hago a ti, lo así Eliminado Me receo Queda uno más, queda uno más tan franco Hago a tío Me doy un toque, no puedo ir Estamos lejos, estamos lejos Llego yo antes, llego yo antes No lo veo Asistencia, eliminación Asistencia, eliminación Míralo Abatido Gracias Gracias Es derecha Abajo Por donde estás tú, naranja Aquí, aquí, aquí A ti Aquí 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 Hay yo también Crackeado Detrás de estas piedras está Crackeado Ahí uno Bueno Fuera ¡Gracias! ¡Gracias!